¿Cómo empezamos esta legislatura cumpliendo nuestro caballo de batalla? Un portal de transparencia en el cual cualquiera puede comprobar lo que cobra un concejal, los bienes que tiene, actividades, incluso también pusimos a disposición de cualquier ciudadano los contratos municipales y se puede examinar hasta el último euro. Una cosa inédita en este aislamiento y seguramente en todo cantable. Los criterios que hemos seguido de gasto en esta legislatura de dinero público han sido siempre renunciar a lo prescindible y no escatimar con lo imprescindible. Y buena prueba de ello es el trato que recibimos de muchos medios de comunicación. Algunos no entienden que el gasto público hay que tratarlo con cuidado y nosotros seguiremos en ello. Pues bien, fruto de ello podemos decir que las cuentas del ayuntamiento a día de hoy están saneadas. Cuando entramos en junio de 2015 teníamos un remanente de tesorería, que eso es la liquidez que tenía el ayuntamiento, de 3.800.000 euros en negativo. En el camino, durante toda esta legislatura, se han hecho frente a diversos gastos, por ejemplo, una asistencia para la empresa SCAN, por la mala gestión que se había hecho de 2007 a 2013, por 6 millones de euros. Había que haber pagado las facturas que estaban en el cajón con otra sentencia de las obras que se hicieron en el Castillo Faro, que tenemos aquí al lado, por 700.000 euros, sentencias derivadas del SUP-1 en Campijo, una unidad urbanística, pues de un millón de euros. Hubo que pagar 430.000 euros a la paga que habían eliminado a los funcionarios en 2012, que curiosamente habían destinado una partida que era intocable, pero se la culminaron. Cuando llegamos nosotros ya no quedaba nada inédito. Pese a ello, disfruto de la gestión que hemos tenido en este periodo, pues el remanente de pesaduría al final de 2017 fue de 1.800.000 euros en positivo. Esto pasa de menos 3,8 millones a más 1,8 con los gastos que os he dicho. Todo ello, para llegar a esto, ha habido que remontar 14 millones de euros, en la suma de los gastos que os he dado anteriormente. Y, sin embargo, además de los servicios básicos que presta el Ayuntamiento, se han realizado también inversiones sin esperar a que hubiera elecciones para ello. En cuanto se han podido hacerlas, pues se han hecho. Hay un ejemplo claro, pues los asfaltados que hicimos en varias zonas de la ciudad, en Menéndez Pelayo, etc., por aproximadamente medio millón de euros, en el que un atético de Ayuntamiento me decía que llevamos aquí 10 años, el Ayuntamiento, y desde que hicimos esas obras, hasta que hicimos esas obras en 2016, no había visto ninguna máquina asfaltada en Castro. Por otro lado, también hemos reparado los parques infantiles de todo el municipio, por 1.400.000 euros. El Kiosco de la Barrera, se ha condicionado el Deportivo de Sámano, por 2.500.000 euros. El Centro de Empresas de Vallegol, con otros 200.000. Se ha estimado la Rotonda en Chinchapapa, por 2.500.000 euros. Además de muchas actuaciones que después os nombrarán mis compañeros. Y al mismo tiempo, se han aumentado considerablemente también las ayudas sociales. Además, se han congelado los impuestos, también subidas en este periodo, e incluso se han introducido nuevas bonificaciones del IBI, especialmente en las juntas vecinales. A día de hoy, podemos decir que la situación económica del Ayuntamiento es infinitamente mejor a la que nos encontramos cuando llegamos. Nos ha quedado, si podemos poner un pero, pues tener un presupuesto. Pero sabemos que las necesidades que tenemos es de hacer inversiones, dar servicios, y no nos hemos quedado en debates histériles por pugnas internas que hay en el Ayuntamiento, sino que hemos sacado todo adelante con modificaciones presupuestarias. Siempre hemos dicho que el presupuesto es una herramienta ideal, pero es una herramienta. Es mejor tener inversiones sin presupuesto que presupuesto sin inversiones, que es lo que he pasado hasta ahora. Pues bien, todo lo que hemos contado, lo que os he contado ahora, pues son hechos irrefutables, es lo que ha sucedido, y es comprobable. O sea, que no os dejen confundir los que están ahora que no saben qué hacer por volver a lo que nos consideran suportivo. Las cuentas están saneadas, se han realizado inversiones que no se veían hace muchos años, ha habido transparencia y se ha eliminado lo más que su parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!